¡Suscríbete al canal! Nos visita aquí en ID Famosos el señor Mario Ferreiro con nosotros. Sí, fuerte el aplauso, por favor, para Mario. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches. Álvaro, un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Dijeron presentá tu cédula. Me pareció muy raro, ¿verdad? Es como cuando uno entra un... Antes, cuando uno era un alboliche, ¿viste? Presentaba la cédula porque era... Claro, sí. ...de muchos años. Lo que pasa es que vamos a necesitar tu cédula de identidad por el hecho de que vamos a tener que conocerte un poquito más. El televidente te va a conocer porque vamos a hacer un escaneo y vamos a conocer, sí, tu prontuario, Mario Ferreiro. Para iniciar de esta manera, ahí adelante, por favor, porque ya vamos a ir metiéndonos de a poco a lo que vamos a tener en la noche hoy. Así que nos vamos a cuenta, por favor, Mario. Analizando datos. Nombre completo, Mario Aníbal Ferreiro Zanabria. Nació él 30 de mayo de 1959. Es el menor de siete hermanos. Está casado hace seis años con Mare Caballero. Es padre de cinco hijos. Mario Ferreiro es el actual intendente de la ciudad de Asunción. Profesión periodista. Si no fuera intendente, le gustaría ser el quinto Vito. Bueno, ahí está. Ahí está. Interesante. Interesante, mira. ¿Hace cuánto? ¿Siete años ya casado, Mario? Sí, sí. Con Mare estamos hace once años juntos, siete años casados. Pasa rápido el tiempo. Pasa rápido. Y de profesión periodista, hoy día político, intendente de la ciudad de Asunción. ¿Alguna vez te imaginaste esto, Mario? No, muchas cosas. No me lo imaginé. A mí me han pasado muchas cosas en la vida. Pero en realidad, lo que sí me di cuenta es que iba a ser comunicador allá por 1979, 80. Mi primer programa de radio hago en el 79, ahí en Chaco Boreal, la vieja FM. Y escribo también en última hora unas cosas de música. Y eso sí, yo decía, esto es lo que quiero para mí. Pero la política nunca. No, la política estaba siempre presente en casa porque mi viejo era muy político. Adolfo siempre fue muy político. Roberto también, dos hermanos míos. Siempre se habló de política. El viejo fue exiliado, peleó en el 47, era febrerista. Entonces, había así una tradición política en la casa. Bueno, tradición política en la casa. No tanta militancia. Claro, militancia. O sea, nunca te pusiste a pensar, bueno, sabes que el día de mañana vos estabas concentrado, de hecho que siempre estuviste concentrado, en el medio, en tus programas, en la radio, en la televisión. Pero es como que no pensabas mucho que el día de mañana podías terminar como intendente de la ciudad de Asunción. No, no. No sos hoy. Tiene que ser muy imaginativo, por decirte, sí ya lo suponía. Sí hay algunas señales que ahora yo recojo. Por ejemplo, fui delegado de curso de mi colegio siempre. Me gustaba eso. O sea, líder. Sí, toda la secundaria, yo estaba en el consejo delegado, era delegado de mi curso en el Cristo Rey. Compartía ahí con Carlos Martini, con Martín Burgo, una cantidad de dirigentes de la época, Félix Ruiz. Gente muy interesante, entre paréntesis. Me gustaba eso. En la facultad también llegué a hacer eso en arquitectura. Formé parte de los consejos. Ese tipo de gremialismo me gustaba. Pero la verdad que nunca milité. Y cuando metí en los medios, viste que en los medios ya te ha independizado un poco y trataba de ser un poco ecuánime, no tan partidista. No te olvides que yo comienzo en época de la dictadura, todavía éramos muy cuidadosos, por no decir conservadores. Todavía era época en que había que cuidar todo lo que uno decía, porque podía ser el desagrado del dictador. Claro. Entonces, y me toma ya la transición a la democracia, que ahora justamente se cumple nada más que 30 años, me toma ya con mi carrera en primero de marzo y en Canal 9. Después del paso que diste, todos sabemos la trayectoria de Mario Ferreiro en los medios, por eso mencionaba radio, televisión, como todo lo que has generado dentro del medio. Hoy día estabas totalmente en otra posición, por eso cuando empezaba, arrancaba el programa, decía que todos conocemos la trayectoria de Mario Ferreiro en el medio, pero todavía es como que no conocemos mucho al Mario Ferreiro de la política. Te arrepentí de ese paso, Mario, de ese paso, digo, de ser una persona sumamente respetada. No estoy diciendo que no te respetan hoy día, pero en lo que hacías como comunicador, como periodista, como animador, como conductor de programas, diferentes programas, porque hiciste todo tipo de programas o de formatos. ¿Te arrepentís de haber cruzado esa franja, por llamarlo de alguna manera, y te arrepentí o no de haber llegado a la política? O sea, que sinceramente no. Yo no porque sea soberbio ni porque reniegue de un pasado que para mí fue tan importante, sino simplemente porque yo mi vida la voy tomando de esa manera. Por etapas cerradas, cumplidas, tuve muchas etapas, hice muchas cosas en mi vida, no solamente periodismo, estudié, laburé, poca gente sabe que laburé hasta como dibujante, con conocidos arquitectos de nuestro país, viajé mucho también, por suerte. Tuve una familia muy cómoda en ese sentido, nuestro viejo nos dio muchas comodidades, muy pequeños, laburó mucho, murió muy joven. Entonces, todas fueron etapas que fui dejando. Yo le perdí a mi viejo a los 20 años, por ejemplo. Ahí ya fue una etapa dura, porque tuve que decir, bueno, ya está la vida por delante y ya no tengo más a papá, aunque sea para pedirle un consejo. La carrera de los medios también la fui haciendo con mucho esfuerzo propio, pero también dejando atrás varias etapas. La primera etapa en la radio, el tema televisión, los noticieros, la mañana de cada día. Yo siempre pensé que las etapas se abren y se cierran y que ya no vuelven tan fácilmente. Y cuando llegué a los 50 años, me comencé a replantear también, después de casi 30 años en los medios, qué hay después de esto. Y ahí es donde me comencé a plantear, me llamaron algunos amigos, me propusieron, me dijeron, mira, en la política tenés una posibilidad. Y tomo la decisión en 2012, cuando acepto una postulación a la precandidatura a la presidencia de la República. Que era, digamos, un camino que habíamos armado con gente vinculada al gobierno del entonces presidente Lugo. Un sector del lubismo, todo el lubismo. Y ahí, bueno, ya se conoce la historia, ¿no? Atravesamos la caída del lugo, las divisiones internas del sector progresista. Igual seguimos adelante, llegamos a la conclusión de esa etapa. Volví a los medios brevemente, por un año y medio, dos años. Y finalmente accedí a la Intendencia de Asunción. Yo creo que son etapas de la vida. Normalmente yo las asumo de una manera racional. Y creo que hay que completarlas también responsablemente. Porque vos eras una persona querida. Sí. Hasta ahora seguramente mucha gente te quiere. No, buenas. Pero bueno, fuiste siempre, estabas acostumbrado en el medio a que todo el mundo te aplauda. Claro, en política no es así. Entonces, exactamente, a eso es lo que iría a llegar. Iría a llegar al sentido de que hoy día tu posición es diferente y hoy no todo el mundo te aplaude. Me acuerdo que Humberto Rubí me dijo, prepárate para tirar tu prestigio a los chanchos. Tira toda tu carrera, tu trayectoria, vas a tirar al lodo. Y no dejas de razón, parte del juego político es ese. Algunos dicen también, emulando a palo, salir de tu zona de confort. Mi zona de confort, evidentemente, era estar todas las mañanas contando el chiste con Yolanda Park y a la noche leyendo un noticiero correctamente con Carlos Troche. Esa es una zona de confort. Pero también llega un momento, y te va a pasar a vos también, te va a pasar a la Costa, te va a pasar a Luis Vareiro, en que también te preguntás, ¿yo pico voy a seguir haciendo esto toda la vida o voy a intentar otros estadios de relacionamiento con la gente? Bueno, una pregunta legítima que muchos nos hacemos. Se la habrá hecho hasta el propio Donald Trump en su momento. Es un momento en la vida que vos decís, ¿qué más puedo hacer? Sentirte con la capacidad, sentirte con la carrocería para hacerlo, y también con el coraje, porque requiere cierto coraje. Esa etapa superada profesionalmente y pasas a una etapa totalmente nueva. Sí. La etapa de ser nada más y nada menos que intendente de la ciudad de Asunción, de la capital de la República del Paraguay. Y ese día, y tenemos el material, por favor, y vamos a observar qué sucedía en el juramento de Mario Ferreiro. Juramento como nuevo intendente de la ciudad de Asunción. Adelante, por favor, con el material. Ahí vemos. Ahí vemos el material de Mario Ferreiro. Y tuviste un problema con el micrófono. Sí. Entonces, yo no sé qué pasó. O si te preguntaste en ese momento, Mario, si a partir, bueno, me falló el micrófono, la herramienta que utilicé por muchísimo tiempo. Y me falló esa herramienta el día que yo juré como intendente de la Asunción, o intendente de la ciudad de Asunción. Sí. ¿Te pusiste a pensar que algo estaba sucediendo o que a partir de este momento no te iba a ir tan bien, Mario? No. Ese día hubo una gran tormenta. El acto estaba previsto para hacerlo afuera en las planadas. Realmente era muy lindo acto porque hablábamos de una fiesta popular ahí con la orquesta sinfónica, con la banda folclórica afuera. Y viene una gran tormenta ya la noche anterior que echa todo, al estilo de las tormentas de Asunción. Tormenta típica de diciembre. 19 de diciembre de 2015. Y se tuvo que improvisar el acto en el salón. Se tuvo que mover los equipos sonidos. Ocurrió lo que ocurrió tantas veces trabajando yo. Esta la vi en mi vida todas las veces. Rock Sandberg, cuando hicimos la primera noche, se suspendió por tormenta. Por dato de un ejemplo, 1988. Entonces, para mí, no fue una cosa demasiado rara que haya pasado esto. Tampoco busqué una explicación medio rebuscada, decir, alguien desconectó los equipos. Y lo hicimos con el megáfono, atajó el concejal Guillermini el megáfono. Bueno, pero nos dijiste, bueno, este es un mensaje. No, no, no. No, porque yo no creo en esas cosas. No tengo... Vos sabés que a mí muchos me hablan de esas cosas. Inclusive cuando era candidato me decían, tenés que hacer tales rituales. Tenés que hacer caminar al revés, frente a la cuadra municipal. ¿Quién te decía eso? Se te acerca todo el mundo en la campaña. Rosario, Viziona, Estampita, Cauchito, Gilles, todo te dan. O sea, pues nunca recurriste a Macumberos. No, no. No, no, no. No, porque en la política hay también, ¿eh? No, claro, en el espectáculo también hay. También hay. No, no, no. Yo en ese sentido tengo una formación muy sólida que le debo a los curas jesuditas y también en gran parte de la hermana Regina, que todo el mundo sabe mi experiencia con ella. Soy muy disciplinado en esas cosas, muy estricto conmigo mismo. Y entonces lo tomé como una anécdota, aunque sí es cierto, apenas asumí, una semana después, Asunción tenía prácticamente 40.000 familias fuera de sus casas por la inundación. La peor inundación en los últimos 20 años me recibió. A mí me dijo, hola, ¿qué tal? Bienvenido, Asunción. O sea, de entrada. De entrada. No tuvimos tiempo ni de acomodarnos en las oficinas. Bueno, me acuerdo un domingo, después de asumir, hicimos la primera reunión de emergencia. Porque había que sacar a la gente del agua y llevarla a los refugios, al R14, a las plazas, todo el desastre de siempre. Eso, yo, antes había ocurrido una inundación un año antes y había habido también un periodo de sequía largo, que entonces se descuidó un poco a la gente en cuanto a tomar los recaudos necesarios. Y ahí ya comenzó todo, ¿verdad? Y ahí ya es atender el inundado, tapar el bache, atender la plaza, se ensució el refugio. Pero la municipalidad no te da tiempo para acomodarte, mirar el horizonte y decir, este va a ser mi trabajo en los primeros cinco años. ¿Pero lo pensaste? Nosotros veníamos con una planificación, veníamos con un programa de gobierno, que lo estamos siempre tratando de aplicar en lo posible. Tenemos un proyecto llamado Asurviva, que va dándonos ejes, un plan regulador de la ciudad. Pero pensaste, Mario, pensaste, yo entiendo la planificación, pero pensaste que todo te iba a ser un poco más fácil de lo que es hoy día, ¿o no? Yo te pondría de otra forma, uno nunca se imagina el nivel de dificultad. ¿Sabe que hay dificultades? Uno no es tan ingenuo, ya tiene cierta edad y llega con una preparación en la vida, no digo en temas municipales que te hacen ser fuerte para afrontar las cuestiones difíciles. Pero las inundaciones, las catástrofes naturales, los problemas sociales, te pueden llegar a superar. Nunca vas a poder previsionar suficientemente lo que es cuatro días de lluvia seguida y una crecida de repente del río de un metro y medio. Eso solamente tenés que vivirlo ahí adentro para saber cómo funciona. Desde afuera, teóricamente tenés toda la respuesta, pero de adentro tenés que solucionar sobre el terreno operaciones momentos muy difíciles. Y bueno, eso nos fuimos fogueando, ya cumplimos tres años de gobierno, creo que ahora estamos mejor realizados en ese sentido. Hay una cantidad de cosas por hacer, hay una satisfacción ciudadana que hay que responder. Y bueno, las reglas nos dicen que nos quedan dos años. Y tengo una fotografía, y quiero escuchar un poquito tu opinión, así que nos damos vuelta. Tenemos la fotografía, adelante por favor con la imagen. Ahí está, justamente, Fernando Lugo. Porque se quedó en parte de la conversación, de la primera parte de la conversación, mencionabas a Fernando Lugo. Y Fernando Lugo, una persona que fue presidente de la República, que de alguna manera creo que políticamente te posicionó. Bueno, primero, siempre digo lo mismo. Yo no hay forma en que hable mal de Fernando. No por una cuestión de resguardo político ni de prudencia, sino simplemente de afecto. Porque realmente tenemos una relación de afecto sincera con Fernando. Nos vemos y nos abrazamos y ¿cómo está? Él le conoce a mi familia hace muchos años, principalmente a mi hermana Marta y a mi extinto cuñado Toño Ferreira. Ahora, no sé, vos sabés que esto es un problema inclusive dentro de mi entorno. Porque mi entorno rompió con el luismo. Yo entiendo mi hermano, ¿verdad? Pero yo no, yo no rompí nunca con Fernando. No somos tampoco grandes amigos, ni frecuentamos lugares conjuntamente, pero nos tenemos mutuo respeto. Bueno, respeto, pero terminó, esa relación terminó. ¿Qué terminó? La relación que tenías antes con él. Lo que terminó es el Mario apadrinado por Lugo para ser candidato a algo. Eso se rompió porque no se llegó a un acuerdo en 2012. ¿Por qué no se llegó? Ya es mucho más complejo. Porque hay fuerzas internas, porque había sido que, y ahí también yo comienzo a bautizarme políticamente, no era tan sencillo como elegir a un candidato, sino que ver qué pensaba el resto de los sectores que apoyaban a Lugo. Cuando hablo del resto, hablo de diferentes partidos, Frente Guazú, Movimiento. No había sido un consenso interno que diga, sí, Mario va a ser. Era una idea que compartía en cierta forma a Fernando y que apoyaba a un sector. Cuando yo me entero de que en realidad eso generó cinco candidaturas más, bueno, me di cuenta que estábamos en un problema. Pero te sentiste mal con el actuar de Fernando Lugo. Yo sí esperaba... Por eso te pregunté si te sentiste abandonado. Claro. Yo sí esperaba lo que todos esperan del político, que es que haga el dedazo. ¿El dedazo? El dedazo es un término que surgió en México, que cuando al candidato del PRI con el dedo le señalaba al presidente anterior y decía, algo de moda va a hacer. Yo pensé, por una formación seguramente cultural, política, muy tradicional, yo decía, bueno, Fernando va a bajar la línea y va a decir, señores, Mario es el elegido. Y todos conjuntamente íbamos a trabajar para Mario. O no, o iba a decir, Cristo es el elegido, o Fernando Camacho, alguien, ¿verdad? ¿Y qué hizo Fernando Lugo? ¿O qué dejó de hacer? Ahí es donde él dice, ustedes vean. O sea, se lavó las manos. Sí, puede ser que esa sea la expresión. Entonces, pero bueno, a mí nunca él tampoco... ¿Pero por qué hace la gran Poncio Pilato? ¿Y por qué? Porque creo que esa es una característica personal de él. ¿Cuándo Mario Ferreiro decide romper políticamente con Fernando Lugo? Bueno, nosotros salimos a una reunión en la cual seguíamos discutiendo candidaturas y también seguíamos discutiendo propuestas para el Parlamento en la cual no se logra un consenso y ahí yo voy a una conferencia de prensa a la noche y digo, nosotros nos abrimos, vamos con candidatura propia, avanza país. Eso habrá sido... Si las elecciones fueron 2013, abril, y habrá sido noviembre, diciembre del 2012, final del 2012, ahí se produce una quiebra. Se toma eso como una especie de rebelión y lógicamente yo creo que Fernando se habrá enojado por eso. Porque rompimos la disciplina de seguir esperando la decisión de no sé qué, ¿verdad? No había más tiempo y realmente hay que reconocerlo. El juicio político o golpe, como queramos llamarle, algunos le llamamos golpe, otros le llaman juicio político. ¿Cómo te gustaría llamar a vos? ¿Qué fue un golpe? ¿Un golpe de Estado? Un golpe institucional, un golpe hecho dentro de una estructura institucionalista. ¿Qué pasó con eso? Yo creo que el daño que le causa a la oposición, incluyendo a los liberales, fue irreversible. ¿Entendés? Porque no quedaba el tiempo para recomponer nada. ¿Cómo íbamos a unirnos todos con aquellos que votaron justamente por la destitución de un presidente elegido democráticamente? Fue muy bien hecho eso. Fue muy bien ensayado y muy bien aplicado. Porque no nos dejaron el tiempo necesario. Pasaron seis meses y ya se hizo la elección. Junio 2012, juicio político. Abril 2013, elecciones. Imposible en siete meses recomponer nada. Entonces la posición llegó digregada y ganó fácilmente Horacio. O sea, esa derrota como candidato a presidente de la República te hizo ganar otras elecciones. ¿Vos sos consciente de eso? Sí. ¿Te posicionó políticamente? En política ese es el camino apropiado. Vos no podés en política entrar y ya automáticamente pretender ganar todo. E instalarte. Quizás con el único que pasó eso justamente fue con Lugo. Por eso yo siempre recojo el caso de Lugo como un caso muy particular. Donde se alinean todos los astros. Donde los liberales le dicen toma la presidencia, papito. Para vos es. Ellos decían por asamblea eso. Donde la población civil, donde las organizaciones no... Todos juntos le dicen a Lugo vos sos el candidato. No pasa por ninguna interna, Lugo. Por la democracia cristiana se hizo un simulacro de interna. O sea, pasó lo mismo contigo. No. Yo perdí una elección, como vos decís. Sí, a la presidencia de la república. A la presidencia de la república y tuve que hacer todo un proceso en la llanura hasta volver a la candidatura de intendente y ahí ganarla. Ahí sí tengo apoyo liberal que siempre es fundamental en la oposición paraguaya. Exactamente. Vamos a hacer una cosita, por favor, porque... Y vamos a seguir hablando, obviamente, con Mario Ferreiro, que nos visita hoy aquí en ID Famosos. Vamos a este material que tiene relación con lo que estamos hablando en esta nueva jornada, en este nuevo capítulo. Y algo que mucha gente se pregunta y todos los días nos preguntamos y seguramente vos también te preguntas, Mario. Vamos, por favor, a este material. Adelante. Ahí vemos. Vehículos, baches. Me encanta que esté esta toma hecha porque te decía fuera de cámara y no es una explicación escapista, pero yo ya traté de todas las formas posibles de explicar de que cada vez que tenemos agua en los baches es porque tenemos un problema de cañerías. Esto no es una propaganda política, ninguna evasión de un tema. Esto el propio presidente de SAP, Natalicio Chá, se lo explica. Hay un déficit de infraestructura en materia de agua, le hace distribución de agua potable, le hace desagües cloacales, le hace desagüe pluvial, que sí, ya es municipal. Hay un problema de déficit y un faltante ahí de una inversión grande de por lo menos 2.000 millones de dólares. Y a la gente hay que decirle la verdad, mientras la instalación subterránea no se resuelva, vamos a seguir teniendo el problema. Esto después se tapa, se pasa la lluvia, pasa todo, se seca, se pone el pedregullo, se pone asfalto, tres meses. Pero, te voy a parar un ratito porque tengo una breve pausa y después vamos a continuar. Bueno. Y pasábamos este video, estas imágenes, de una realidad de nuestra ciudad. Y hablábamos fuera del aire también, Mario, de una ciudad que creo que queremos todos. Totalmente. La consulta es la siguiente y después de la pausa me vas a comentar y me vas a responder y vamos a continuar con otras cuestiones que también tenemos en este nuevo capítulo. Habías prometido en su momento de que ibas a solucionar esto en unos cuantos días. Sí. ¿En 10 días dijiste? Te explico después porque en 17 creo. Bueno. O 10 días, 17 o 20 o 25 o 30. Sí. Y en el próximo vlog quiero que me comentes por qué lo dijiste. Bueno. ¿Fue una manera de expresarte en ese momento o qué fue lo que sucedió? Después de la pausa tenemos mucho más. Hay famosos estamos aquí por Telefuturo. No se muevan.